Un mensaje de urgencia llenó las redes sociales en la mañana de hoy. Se necesita sangre de todo tipo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, a donde fue trasladado el cantante Jorge Oñate. El artista vallenato necesita de la solidaridad en este momento en que hace crisis su salud. Carlos Blum, representante de Silvestre Dangón, prendió las alarmas en su cuenta de Twitter. Le siguieron Jorge Celedón y Poncho Zuleta. En fin, todo el folclore y el pueblo entero ruega por el bienestar de Oñate. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Bien, paso por acá para pedirles una oración por mi padre. Su estado es muy delicado y necesita que intercedamos por él ante Dios. Dios es el único que tiene el poder de darle la sanidad que él necesita, de guiar a los especialistas que están ahí con él ahora mismo. y bueno, con seguridad, mi padre está luchando y dando todo lo mejor de sí y pues necesita que nosotros lo apoyemos desde acá afuera. Entonces, si está dentro de sus posibilidades, si no han orado hoy, si ya oraron, no importa, vuelvan y lo hacen. Pero les pido de todo corazón que eleven una oración al cielo por mi padre, Jorge Oñate. Les agradezco a todos los que nos siguen acompañando y bueno, muchísimas bendiciones para todos. Bueno, aquí me encuentro en el hospital. Aquí está mi amigo Oscar Arredondo, amigo y vecino del maestro Jorge Oñate. Vino a donar sangre. Le deseamos pronta recuperación al maestro Jorge Oñate. ¡Gracias! ¡Gracias!